Un corazón, un alma, un organismo. Mi nombre es Xavi Santa María y estoy impresionado con la instalación de este artista. La verdad es que yo me he sentido transportado a un universo nuevo. Hayas nacido aquí o hayas abrazado esta tierra como tu hogar. Siempre tendremos algo en común. Esta experiencia me ha transportado a las películas de mi infancia. Recuerdo Blade Runner, donde el protagonista entra en la ciudad con esos anuncios en 3D, esos hologramas. Yo me he sentido ahí, me he sentido dentro, dentro de la acción, formando parte de esa película, esa película de luz. Una luz.